¿Sabías que la pasta es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, con más de 600 formas diferentes? En este video nos adentraremos en el fascinante mundo de la pasta, un alimento que ha conquistado paladares en todo el planeta, desde su origen en la antigua China hasta su evolución en la cocina italiana. La pasta no solo es deliciosa, sino también un símbolo de cultura y tradición. Así que, si estás listo para convertirte en un experto en pasta, quédense con nosotros y comencemos esta deliciosa aventura. La historia de la pasta es un viaje fascinante que abarca miles de años y diversas culturas. Se cree que la pasta se originó en la antigua China hace más de 4.000 años, donde se elaboraba a partir de trigo y agua, siendo un alimento fácil de almacenar para largos viajes. Aunque la leyenda popular atribuye la introducción de la pasta en Italia a Marco Polo en el siglo 13. Evidencias históricas indican que la pasta ya existía en Italia desde el siglo IV a.C. En la cultura etrusca, en el Renacimiento, la pasta se convirtió en un símbolo de la alta cocina, especialmente en la región de Nápoles, donde se popularizó su producción. Hoy en día, existen más de 600 tipos de pasta, cada uno con su propia textura y capacidad para retener salsas, lo que resalta su versatilidad en la gastronomía mundial. En 2010, la UNESCO declaró la comida italiana, incluida la pasta, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, subrayando su importancia cultural y culinaria. Ahora quizás te preguntes cómo es el proceso de creación de la pasta. La producción industrial de pasta implica un proceso sistemático y altamente mecanizado que asegura eficiencia y consistencia en la calidad del producto final. A continuación, se describen los pasos clave en la fabricación de pasta a gran escala. Primero, selección y preparación de ingredientes. Materia prima. La pasta se elabora principalmente con sémola de trigo duro y agua. La sémola se obtiene moliendo el endospermo del trigo duro, que tiene un alto contenido de proteínas y gluten, crucial para la textura de la pasta. Mezcla de ingredientes. En grandes mezcladores, se combinan la sémola y el agua en proporciones precisas, generalmente una parte de sémola por dos partes de agua, para formar una masa homogénea. 2. Amasado y formado. El amasado. La masa se amasa para desarrollar el gluten, lo que otorga a la pasta su elasticidad y textura masticable. Este proceso puede realizarse manualmente o mediante máquinas especializadas. Formado. La masa se introduce en un extrusor, que la empuja a través de boquillas específicas para darle la forma deseada, ya sea espaguetis, macarrones u otras variedades. 3. Secado. Secado controlado. Después de ser formada, la pasta pasa a un túnel de secado, donde se controla la temperatura y la humedad para eliminar la humedad residual. Este proceso puede durar entre 8 y 12 horas, dependiendo del tipo de pasta. 4. Envasado y almacenamiento. Dosificación y envasado. Una vez seca, la pasta se dosifica y se envasa en condiciones higiénicas. Este paso es crucial para mantener la calidad y prolongar la vida útil del producto. 5. Almacenamiento. La pasta seca se almacena en un lugar fresco y seco hasta su distribución, lo que permite que tenga una vida útil prolongada en comparación con la pasta fresca. 5. Control de calidad. Inspección. Durante todo el proceso, se realizan controles de calidad para asegurar que la pasta cumpla con los estándares de textura, sabor y apariencia. Esto incluye pruebas de cocción para verificar que la pasta se cocine al dente adecuadamente. Este proceso industrial no solo permite la producción de millones de toneladas de pasta anualmente, sino que también asegura que el producto final sea accesible y de alta calidad para consumidores de todo el mundo. Ahora hablaremos de unas curiosidades. Número 1. Variedades de trigo. Trigo duro contra trigo blando. La pasta se elabora principalmente con trigo duro, triticum durum, que tiene alto contenido de proteínas y gluten, lo que le da su textura firme. El trigo blando, por otro lado, se utiliza más comúnmente para hacer pan y repostería. 2. La importancia del agua. Proporción perfecta. La cantidad de agua utilizada en la mezcla es crucial. Demasiada agua puede hacer que la pasta se vuelva pegajosa, mientras que muy poca puede resultar en una textura quebradiza. La proporción ideal suele ser de aproximadamente 30-35% de agua en relación con la sémola. 3. Secado lento contra secado rápido. Métodos de secado. La pasta seca se puede secar de dos maneras. El secado lento, a temperaturas más bajas y durante más tiempo, y el secado rápido, a temperaturas más altas y durante menos tiempo. El secado lento suele resultar en una mejor calidad de la pasta, ya que permite que el almidón se cristalice de manera adecuada. 4. La pasta y la salud. Índice glucémico. La pasta, especialmente la integral, tiene un índice glucémico más bajo en comparación con otros carbohidratos, lo que significa que libera energía de manera más lenta y constante. Esto la convierte en una opción favorable para mantener niveles de energía estables. 5. La pasta en el mundo. Más de 600 formas. Existen más de 600 formas diferentes de pasta en todo el mundo, cada una con su propia historia y uso culinario, desde los clásicos espaguetis y pené hasta formas más regionales como orecchietti y farfale. Cada tipo de pasta está diseñado para complementar diferentes salsas y platos. 6. La pasta como patrimonio cultural. Reconocimiento de la UNESCO. En 2010, la cocina italiana, que incluye la pasta, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento resalta la importancia cultural y social de la pasta en la gastronomía y la vida cotidiana. 7. El arte de cocer pasta. Cocción perfecta. La técnica de cocción al dente, que significa al diente en italiano, es fundamental para disfrutar de la pasta en su mejor estado. Esto implica cocinarla hasta que esté firme al morder, lo que no solo mejora la textura, sino que también ayuda a mantener su índice glucémico más bajo. 8. Innovaciones tecnológicas. Producción automatizada. Las fábricas modernas utilizan tecnología avanzada como sensores y sistemas de control automatizados para monitorear y ajustar el proceso de producción en tiempo real, asegurando una calidad constante y reduciendo el desperdicio. La importancia o impacto de la pasta. La pasta no es solo un alimento, es un elemento fundamental en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Su importancia se extiende más allá de la cocina, afectando a la cultura, la economía y la salud de las comunidades. A continuación, exploramos su impacto en diferentes aspectos. 1. Alimentación y nutrición. Fuente de energía. La pasta es una fuente rica en carbohidratos complejos, lo que la convierte en un alimento ideal para proporcionar energía sostenida. Es especialmente popular entre atletas y personas activas que necesitan un impulso energético duradero. Versatilidad nutricional. La pasta puede adaptarse a diversas dietas, incluyendo opciones integrales, sin gluten y enriquecidas. Esto permite que personas con diferentes necesidades alimenticias puedan disfrutarla, contribuyendo a una dieta equilibrada. 2. Impacto económico. Industria global. La producción de pasta es una industria multimillonaria que genera empleos en la agricultura, la manufactura y la distribución. En países como Italia, la pasta no solo es un alimento básico, sino también un importante producto de exportación. Pequeños productores. Además de las grandes fábricas, muchos pequeños productores artesanales contribuyen a la diversidad de la pasta, promoviendo la economía local y la sostenibilidad. Esto también ayuda a preservar tradiciones culinarias regionales. 3. Cultura y tradición. Símbolo de la cocina italiana. La pasta es un ícono de la gastronomía italiana y un símbolo de la cultura mediterránea. Las recetas de pasta se transmiten de generación en generación, creando lazos familiares y comunitarios. 4. Eventos y celebraciones. En muchas culturas, la pasta se asocia con celebraciones y reuniones familiares. Platos como lasaña, espaguetis y ravioles son comunes en festividades y eventos especiales, uniendo a las personas en torno a la mesa. La pasta es mucho más que un simple alimento. Es un elemento que conecta a las personas con su historia, su cultura y su comunidad. Su impacto en la salud, la economía y la cultura popular la convierte en un tema relevante y significativo. Al explorar la creación y el significado de la pasta, los espectadores pueden apreciar no solo su sabor, sino también su lugar en la vida cotidiana y su influencia en el mundo. Gracias por acompañarnos en el descubrimiento de los secretos de la pasta. Esto fue una creación más. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y comparte con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte y darle a la campanita para conocer más creaciones. Y si tienes alguna opinión, me encantaría leerla en los comentarios. Tu interacción es lo que construye nuestra comunidad y hace que estos videos sean posibles. Gracias por ver y hasta la próxima.